... Mi nombre es Manuel Francisco López Pérez... ...como presidente de la Casa de Andalucía Antonio Machado en San Vicente del Raspey... ...os deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo... ...que el año que viene sea de un color más flamenco, con muchísima más alegría... ...y más solidario, felices fiestas a todos.